Ok, hola hola chicos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos listos aquí en Jenny Quimera TV, tu agrupación del momento, porque somos Los Amayas de TGN. Los Amayas en Jenny Quimera TV. Eso. Y nos vamos a presentar a nuestro tecranista, Primera Voz de Los Amayas, el Internacional, Antonio Amaya. Oye mi amor, y en el bajo electrónico tenemos al más chibolito, reconocido a nivel nacional e internacional. Para todos ustedes, Tony Amaya, y mi persona, en animación, yo sé que más conocida como Chiqui Mix. Vamos a bailar, vamos a gozar de estos cumbiones, de estos éxitos, que no pasan de moda. Tú te vas a bailar y gozar de los éxitos del agua más rica de todo el Perú. Y las manos arriba, ¡eh! ¡Eso! Y las manos arriba, ¡eh! 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 ¡ay! ¡Ay, qué rico! Y a compartir muchachos, a compartir la transmisión, a compartir. Antony y los Amayas, Jenny Quimera TV, en vivo y en directo, por Unitel, Canal 43, y también Central Digital, Televisión Huancayo 3.3. ¡Qué bonito, qué bonito! Sigo con estos exitazos, estas cumbias, cumbias de oro, los Amayas, ¿quién te quiere? He llegado, tarde a tu vida, tarde tanto corazón, he llegado, cuando tú partías, en los brazos de otro amor, he llegado, tarde a tantas cosas, no había sentido tanto, tanto dolor. Como esa vez a tiempo yo llegué, al llamado de tu corazón. ¡Y lo vamos a cantar, chicos! Y como cuesta, como cuesta caminar así, solitario en el sendero del amor. ¡Ay, qué difícil, qué difícil es seguir así, el camino y no tenerte aquí! ¡Muera, vamos, lo mandamos! Una recompensa yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrí, pensé que tu cariño me compensaría, y ahora triste, veo que no es así. Y seguimos adelante con la bendición de Dios, y también agradeciendo a este hermoso canal de televisión, para Jenny Pineda TV, para Jenny Pineda TV, con cariño de parte de los Amayas, vamos a continuar bailando, vamos a disfrutar de la buena música, porque somos los Amayas. ¡Ay, cómo cuesta, cómo cuesta caminar así, solitario en el sendero del amor. ¡Ay, qué difícil, qué difícil, qué difícil es seguir así, el camino y no tenerte aquí! ¡Y cómo hice, cómo hice! Una recompensa yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrí, pensé que tu cariño me compensaría, y ahora triste, veo que no es así. Y también saludando a los chicos que nos están viendo en las redes sociales a través de nuestra plataforma de Facebook, porque somos los Amayas, mi amor, que te quieren con cariño. ¡Oh, claro que sí, señores! ¿Cómo estamos? Iniciamos con música este martes fabuloso, martes santo. Bienvenidos, chicos, de Anthony y los Amayas. ¿Cómo estamos después de tiempo? Ya está Giuseppe, Anthony y por supuesto, Tony, de años. Se vuelve a ver, mi hermano. Así es la vida. Todavía estoy vivo. No, por favor, estás como... ¿Por ti no han pasado los años, ah? Hay que comer celebra bastante. ¡Ay, ay, ay! Hay que hacer eso. ¿Y cómo estamos? A ver, cuéntenos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con los proyectos? ¿Cómo nos ha tocado esta pandemia? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todo el público de Jenny Pineda TV, por supuesto, uno de los canales más importantes, así que, Juan Cayo. Pues, mi nombre es Anthony, ¿ya? Yo soy director de aquí de la agrupación Los Amayas. Y estamos aquí, pues, Eduard. Mucho gusto verte también. A ti estás igualito, no cambias. Ya, bueno, a pesar de la pandemia, todo lo que hemos pasado, pues, nuevamente estamos regresando al mundo de la música. Gracias a Dios, pues, nuestros clientes han vuelto a confiar en nosotros, nos están llamando, siempre nos requieren la música de Los Amayas. Y, por supuesto, estamos agradecidos con toda la gente de Juan Cayo. No, y claro que sí, siempre hemos estado apreciando tu trabajo, por supuesto, el trabajo de tu papá desde chiquito, pues, prácticamente él nació con la música, ¿no? Sí, ahí está. Susucuna, creo, era el teclado. Y, bueno, pues, como dice, orgullo de tenerlos, son dignos representantes, pues, de la ciudad de Juan Cayo y todo eso. Y, bueno, qué lujo tenerlos en el programa, pero ustedes no se van, van a estar hoy día, todo el día vamos a estar conmigo en el programa, ¿cierto? Claro, claro. Muchísimas gracias, agradeciéndote una vez más. Disculpe que le corte. No, te preocupes. Agradeciendo. Habla, el hombre habla, pero hasta por todos. Agradeciendo al canal de Jenny Pineda, que viene con cariño. Y también, por supuesto, saludamos a la gente que nos está viendo en nuestra plataforma de Facebook. Ya saben, nos encuentras como Los Amayas, Los Amayas Juan Cayo. Los Amayas Juan Cayo. Muy bien. Ellos van a estar durante todo este programa, ya saben, vamos a estar ahí disfrutando, ya saben, contactos para ellos. Ahí tenemos los números, ustedes los quieren contratar. Ahí tenemos, por supuesto, los numeritos que van yendo. Nueve noventa tres ocho 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 cuatro dos. Y al nueve cinco cuatro ochenta cuatro cuatro cero siete. Es ahí, siempre llevando la batuta de este grupo y todo. Cuéntanos, ¿cómo van los proyectos? ¿Ya estamos haciendo el disco o algo? Claro, claro, exactamente. Justo el día de hoy, pues vamos a, ya estamos empezando ya con nuestras maquetas. Hoy vamos a tocar una maqueta el día de hoy de Primicia Primicia para Jenny Pineda TV. Primicia para nosotros. Siempre nos traen las primicias y me gusta, ¿eh? Que esté bien ahí. Exacto. Por supuesto, el día de hoy, pues agradeciendo también a todo el público que confía en nosotros. Ya los eventos, pues, cada vez va llegando más y más. Y siempre confiando en nuestro trabajo, ¿no? Como usted, como todos nuestros clientes saben, pues nosotros nos caracterizamos por la responsabilidad, la puntualidad, la calidad y sobre todo la variedad de música que los ama ya siempre. Sobre todo eso, ¿ah? La puntualidad, señores, es muy importante porque de verdad, ha habido casos que uno tiene el evento, los novios ya están casados, están en el local y el grupo nunca llega. De verdad, es terrible. Y hasta que llegue, se coloque, haga la prueba de sonido, se fue a la fiesta. Exacto. Y todavía le cobran. Todavía nos cobran. Ah, es así, terrible. Pero bueno, a ver, queremos escuchar, pues, a Tony también, juez. A nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Haciendo la linda música que nosotros cultivamos. Claro. Gracias al público por, de todas maneras, quien nos quiere, nos quiere bastante. Claro que sí. Y ustedes, chicos, tocan todos los géneros, ¿no? Sí, claro, claro. Para contarte, Eduard, pues nosotros ya, este, nuestra agrupación lleva ya aproximadamente unos ocho años, ¿ya? Ah, ocho años. Anteriormente, pues, nosotros trabajamos, no le damos mucha importancia a nuestro proyecto, ya que trabajamos con otros grupos, que también quiero aprovechar que en un momento también trabajé con hermanos Pineda. Claro, gran ocupación. De gran orquesta, de gran orquesta de Juan Cayo, pues también en un momento, ¿no? Ahí estuve en sus filas y, por supuesto, ya llevo años ya en este mundo, junto, pues, con mi papá y Los Amayas, pues, nuevamente, ¿no? Después de la pandemia estamos ya dándole ya el cien por ciento de importancia a nuestro proyecto Los Amayas para salir. Claro, parece mentira, pero esa pandemia como que ha ayudado a la parte musical. Eh, mira, en, bueno, cincuenta, cincuenta, ¿no? Porque, de todas maneras, ha sido el rubro más golpeado, ¿cierto? Pero, ¿en qué sentido les ha ayudado? Para que puedan fortalecerse como grupo, este, de repente, crear más canciones, empezar a elaborar el disco, porque había tiempo y todo. Y ahora se están lanzando, pues, con más fuerza, como se dice, lanzándose a la palestra. Algunos se han ido quedando, si bien es cierto, pero, de todas maneras, ya empezó la reactivación, no se han quedado atrás. Y ahora, pues, son más fortalecidos como, como familia, como se puede decir. Claro, y aparte de eso, pues, o sea, aquí estamos, este, a la mitad de la agrupación, nomás, porque nosotros somos seis. Sí, son más creados. Claro, no sé, no queremos venir aquí, ¿no? Porque estamos aquí, aparte los chicos tienen cosas que hacer, ¿no? Incluso nuestra voz femenina y todo. Pero estamos aquí para hacer la música. Claro que sí, bueno, como vinieron para tocar, y eso la gente en el Facebook me está diciendo, pero los has invitado para que canten, no para que hablen, ¿ah? Para hablar estoy yo. Pero ahora, claro que sí. ¿Con qué temita me van a deleitar ahora, chicos? Y para todo el público que está viendo, pues, está prendido de la señal. Esta canción, pues, es una canción de una agrupación que se llama Taz, y nosotros, pues, lo estamos dedicando con los arreglos para los amayas. La canción se llama Vete Ya. Vete Ya, entonces, para todos ustedes, con ustedes, los dejo con Anthony y los amayas. Adelante, chicos. Claro que sí, claro que sí. Ahora sí, chicos, vamos a continuar con la música. Vamos a deleitarles unos éxitos, unas canciones que están de moda. Para todos ustedes, en los teclados, el único e inigualable, Anthony Amaya. Deleitanos, mi estimado, que el escenario es todo tuyo. Adelante. Y te estuve excitazo, otro bolazo, que suena para todo el Perú y para todos ustedes, aquí, en J.M.M.I.T.V. Con cariño, vamos a bailar, vamos a gozar desde nuestras casitas. Las gozares, somos los amayas. Y dice, si quieres volver a amarme por la oscura, Dice, si andas llorando por mí, lo tuyo no tiene perdón. Antes de irte debiste pensar, el daño es que tú me ibas a causar. No quiero ya nada, ya vete de aquí, mucho me hiciste sufrir. Vete ya, vete ya, mucho me hiciste llorar. Vete ya, vete ya, no quiero ya verte más. Vete ya, vete ya, mucho me hiciste llorar. Vete ya, vete ya, no quiero ya verte más. Vamos a continuar bailando, vamos a continuar deleitando lo mejor de la música variada Porque somos, somos los amayas que te quieren chiquita Ya tú sabes, vamos a letales chicos, esto suena y desde sus casitas Con las manos arriba, ven, ven, manitos arriba, ven, ven, manitos arriba, ven, ven Ay, dices que quieres volver a amarme por las duras Dices que andas llorando por mi, lo tuyo no tiene perdón Antes de irte debiste pensar, el daño que tú me vas a causar No quiero ya nada, ya vente de aquí Llegó Moisés Vete ya, vete ya, como te hiciste llorar Vete ya, vete ya, no quiero ya verte más Vamos Vete ya, vete ya, como te hiciste llorar Vete ya, vete ya, como te hiciste llorar Así que ya sabes mi amor, si puedes, si quieres irte, pues anda vete nomás Seguimos, seguimos, seguimos con la música, aquí en Jenny Pineda TV, claro que sí Ay vete ya, vete ya, mi mundo me hiciste llorar Vete ya, vete ya, no quiero ya verte más Y vete ya, mi mundo me hiciste llorar Vete ya, vete ya, no quiero ya verte más Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Rico, rico, sabroso Baili, goza, con los amayas Es otra cosa Está maya, súper espectacular ahí El día veintitrés estamos en el local La Lamparita del Minero Ay, 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 en La Lamparita del Minero Día treinta estamos aquí exactamente en Ferrocarril y Atalaya Y también la tenemos la presentación es en mayo, el día siete de mayo Estamos en el local La Jungla del Mono El día catorce estamos aquí al costado del Cementerio General El veintiuno estamos directamente ¿Dónde, dónde? Ahí está Tantas presentaciones en estos chicos tan como locos Ahí están por todos lados, pero qué bueno, qué bueno que ya nos estamos reactivando Y estarán también en la feria por ahí, creo que sí, ¿no? Claro, 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 siempre por supuesto estamos ahí en cualquier momento Ya nos vienen a nosotros los amayas aquí y por supuesto, sin pensar, estamos aquí En la mejor, pues el mejor canal de Huancayo y Jenny Pineda TV Gracias a ti, Eduardo, por la invitación, por la entrevista Desde mucho tiempo que no nos vemos también No, sí, muy bien, agradecerles también chicos Y qué gusto vernos porque somos sobrevivientes Invita pues a todo el público Donde podemos disfrutar de su buena música Tú puedes, Tony, sí Yo los voy a invitar ¿Por qué está chupadito entonces? ¿Qué pasa? O sea, yo soy un tipo bien reservado Ay, 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 él ahí está el perfil bajo nomás Vamos, vamos Ahora sí, donde también pues nos pueden escuchar Pues los días jueves y los días viernes Pues yo, mi persona, pues estoy delitándolo con lo mejor de rock y baladas Por justo con mi padre, Tony Amaya En Bruce Coffee, ¿ah? También está aquí Nuestro animador Chiquimix Pronto también, pues él también tiene a la puerta También tiene su ocupación Pronto va a estar aquí en Jenny Pineda TV Pero los días jueves y viernes me encuentran en Bruce Coffee Cantando lo mejor de rock y baladas Antonio Amaya Claro que sí, Antonio Ahí invitándonos para poder disfrutar De su voz del repertorio musical Que estos chicos se las traen Ay, ya saben Entonces, estamos viviendo una semana santa Ya, bueno, como que un poquito se han calmado las cosas Nosotros ya podemos Al menos en cada ciudad del Perú Ya estamos retomando algunas actividades Que hemos tenido pues un poquito reservadas ¿Cierto? De ahí ahora parte también es la parte musical Que nosotros, muy importante pues Como dice, el rubro más golpeado en esta pandemia Pero ya, ya señores, nos vamos reactivando Y bueno, mientras ¿Les gusta el barbón frito o no? ¿Qué tal? ¿Han probado la comida de la selva? ¿No han probado? Hoy día van a probar De aquí de lejito se mira exquisito No, mi angelita Mujica Hacen unos platos súper espectaculares Pero bueno Vamos con un temita Por supuesto, mis queridos Anthony y los Amaya Así que queremos disfrutar de su buen repertorio ¿Qué temita tenemos el día de hoy? Este es un clásico que está sonando En todo el Perú Para todos Está sonando Es un exitazo Lo ha sacado en la agrupación Agua Marina Para ustedes Estos éxitos No pasan de moda Ni van a pasar de moda Porque llega al corazón Lo más primordial Es que esta canción Acá mi estimado Anthony Amaya Lo canta Con el corazón Con el corazón Con un entusiasmo Claro que sí Muy bien ¿Y cuál es el tema? Falso amor Falso amor Para todos los falsos amores Ahí Los dejamos Con los Amaya Y Anthony Porque vamos a bailar Vamos a gozar De estos éxitos Colazo que no pasa de moda Agua Marina Y ya saben Porque somos Los Amayas Y el que quieren Claro que sí Y en Jenny Pinedate Anthony Y los Amaya Lo vamos a cantar Desde nuestras casitas Por favor Yo sé que se lo saben Se lo saben ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Precisamente mismo Quiero que se vaya Que se vaya Y no vuelva Están buscando La manera de olvidarla Quiero olvidarla Y no vuelva ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Dónde está ese amor? Es de tu querer De tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro querer Y lo cantamos chicos Ahí donde está ese amor Ese es tu querer De tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro querer Vamos a bailar Vamos a gozar Este exilazo Primicia Primicia Para todos ustedes De la edupación Los Amayas Que te quieren Los auténticos Vamos a bailar Y vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Desde sus casitas Y a tu sales Este es un éxito Un clásico Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar y gozar En las casitas En las casitas Con la mano se arriba Con la mano se arriba Con la mano se arriba Una vueltecita Sensual Otra vueltecita Sensual Una vueltecita Sensual de amor Eso, eso Vamos a gozar En cuando pretendes Regresar a mí De su amor murió Todo terminó Y vamos a gozar Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Qué hermoso yo perdí Enamorándome de ti Qué más quieres que te dé Si todo mi amor te di De alma muerta Gracias a Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Tiempo hermoso yo perdí Enamorándome de ti Qué más quieres que te dé Si todo mi amor te di Calma muerta Gracias a Nuestro amor se terminó Este es un éxito Un golazo que lo baila y goza Todo el Perú Para todo el baile del Mantaro Con cariño Los amayas aquí En Jenny Pineda TV Canal Unitel Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Este clásico de clásicos Cumbia 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 Oye mi amor Esto suena y dice Cumbia 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 Los amayas Los amayas Los amayas Y solo en Jenny Pineda TV Eso, eso, moviendo, moviendo Cumbia para todos ustedes Amaya Vamos, Edward Y como lo baila Edward Buenísimo, señores Simplemente espectacular, señores Anthony y los Amayas Si ustedes quieren tenerlos en algún evento Simplemente al 993-888-422 O si no al 954-80-4407 O si no, en la página de Facebook ¿Dónde? Los Amayas Huancayo Muy bien chicos, entonces Invitemos a todo el público Su despedida, pues, vamos Una vez más, como ya nos ha comentado acá Nuestro amigo Edward Nos encuentras en el Facebook como Los Amayas Huancayo Y también número para contratos 990-38-8842 El número de acá es el director Anthony Amaya Mi persona, Giuseppe Más conocido como Chiquimix Chiquimix Tony Amaya Es más chibolito de la agrupación Qué bonita Que de la agrupación Más chibolito de la agrupación ¡Gracias!